Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Gracias por tus palabras, Carlos. Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido. ¡Vemos ya las formaciones titulares! ¡Se pone en juego el balón! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Leighton Baines, Leighton Baines. Varias cosas tiene Baines. Primero, gran disparo. Una zurda fantástica. Ojo a los tiros libres de Leighton Baines. Y otra, es que cuando llega por la banda izquierda, sube y se entra con mucha facilidad, además. Viendo sus dotes para liderar y organizar la defensa, tienes más razón que un santo. Ander Herrera. ¡Supera la defensa! ¡Cabecea en plancha! Rooney. Pelotazo en largo. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Intenta colar ese balón. Dentro del área. Y la juegan hacia atrás. ¡Qué bien se sacó el disparo! A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Raspor abre el campo. ¡Salta para rematar! Aparece para alejar el peligro. Bailey. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Han empezado muy bien, pero tienen que rentabilizar las ocasiones de que disponen. Sandro tiene que aguantar ahí. ¡Sandro! Sneijderlin. Y juega en largo. Rooney. Busca una buena jugada. ¡Sandro! El pase era bueno de verdad. Sí, el pase era sin duda medio gol. Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. El balón vuela hacia el área. David Clasen. La pone en la zona de peligro. Sandro avanza por el centro. Rooney. Sneijderlin. ¡Qué buen balón al... ¡Clasen! Sin peligro para el portero. Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Beilí estaba a ojo a vizor. Beilí quiere subir el ritmo. ¡A ver qué se inventa ahora! ¡A ver qué se inventa ahora! Ander Herrera. ¡Para un trasport! ¡Qué entrada más fea. Falta clara. El árbitro, Chiali ha tomado la matrícula. Raro es que no se la sacara. El portero la manda lejos. Baines. Matich. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Sneijderlin trata de colarla entre la defensa. Juega hacia la banda. Balón en la banda. Dentro de Baines. Ha interceptado el pase. Sandro. Sandro tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Bien! Intenta buscar el centro. Pelotazo en largo hacia adelante. Rasport. Lukaku. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón para arriba! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡El cuero a la banda! ¡Poppa! ¡Tiene que probar algo distinto para llegar arriba! Manchester trata de crear juego. ¡Estaba fuera de juego! Una pena que el lineal señale fuera de juego después de ese maravilloso pase al primer toque. ¡Balón largo del portero! ¡Balón largo del portero! ¡Balón largo del portero! ¡Balón largo del portero! ¡Sneiderlin! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Sandro la juega hacia la derecha! ¡Qué buen control! ¡Deci busca el remate! ¡Ha sabido leer la jugada! El siluato del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy táctico Así pues, 0-0 Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad Vamos allá, comienza la segunda mitad Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura A mí el partido es que me está encantando Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo Phil Jones Manchester, trata de crear juego Martial Darmian ¿Y ahora qué? Eleva el balabús con el remate, con la cabeza Buen balón Ha demostrado tener gran visión de juego El pase elevado ha sido magistral Bruni Valencia De lado a lado, juega hacia la otra banda A ver qué se inventa ahora Horner, la defensa estuvo muy bien Será el primer saque de esquina Y llega a tiempo para despejar Balón arriba Darmian decide jugar por la izquierda La defensa Desbarata la ocasión Ninguno de los dos equipos hace ademán de querer la pelota Matiz Y la juega al hueco Demasiado fuerte Busca el hueco por arriba Lo intercepta Schneiderlin quiere jugarla rápido hacia adelante Rooney Rooney Gilti Sigurso Gran juego de toque Busca una fisura en la línea defensiva Espero que bien la pega Que gran parada señores El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Patalón Desayunar a Baby La ha dirigido de maravilla Oportunidad de gol Una muy buena parada Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Se le va buscando el remate El remate sale desviado Valencia Aquí estamos Esperando a que la cosa se anime Golpea el balón A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma ¡Tiene un disparo claro! Opta por jugarla más allá del centro del campo Baby clase Examina las opciones A ver que se inventa ahora Sandro La pelota viaja hacia la banda No hay fuera de juego Un envío profundo Que buscaba el segundo palo Como la enchufe Es gol seguro Intenta la genialidad ¡Qué calidad! ¡Sí, Dursón! Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios ¿Ves? Ya te lo decía yo Bueno, esta situación es muy clara Hay que suprimir el origen de los problemas El objetivo es presionarlo de tal forma que acabe por fallar Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena Y busca jugar con la línea de ataque Pase a la banda izquierda Y le vuelve el balón al centro Se va el solo hacia arriba Irán con todo para tratar de llevarse la victoria Juega en quito Saludos a los espectadores que nos estarán viendo Desde todos los rincones del mundo Parece que todo comenzará en breves instantes Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios De un momento a otro Soy Carlos Martínez Y me acompaña Julio Maldonado Maldini Para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro Gracias por tus palabras, Carlos Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido Vemos ya las formaciones titulares ¡Se pone en juego el balón! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística Y dinos quién crees que será el jugador del partido Leighton Baines, Leighton Baines Varias cosas tiene Baines Primero, gran disparo Una zurda fantástica Ojo a los tiros libres de Leighton Baines Y otra Es que cuando llega por la banda izquierda Sube y se entra con mucha facilidad además Viendo sus dotes para liderar y organizar la defensa Tienes más razón que un santo Ander Herrera Supera la defensa Cabecea en plancha Rooney Pelotazo en largo Están protagonizando Una lucha encarnizada Por el balón Intenta colar ese balón Dentro del área Y la juegan hacia atrás ¡Qué bien se sacó el disparo! Matich A ver si consiguen dominar el juego De alguna forma Pogba Glassport Abre el campo ¡Salta para rematar! Aparece para alejar el peligro Bailly ¡Sí señor! ¡Qué bien salió al corte! Han empezado muy bien Pero tienen que rentabilizar las ocasiones de que disponen Sandro Tiene que aguantar ahí ¡Sandro! Schneiderlin Y juega en largo Rooney Busca una buena jugada ¡Sandro! ¡El pase era bueno de verdad! Sí, el pase era sin duda Medio gol Llevaba la potencia Y la dirección perfectas Tiene que probar algo distinto Para llegar arriba ¡El balón vuela hacia el área! David Claset La pone en la zona de peligro Sandro Avanza por el centro Rooney Schneiderlin ¡Qué buen balón! ¡Claset! Sin peligro para el portero Si te encuentras frente a la portería Tienes que reaccionar mucho mejor Hombre La finalización en el fútbol Es muy importante No ha sido buena ¡KTVoo! ¡Oh, qué pena! ¡Suscríbete al canal!